Y bueno, al final creo que es bueno eso, habla bien de una empresa que no me preguntó nada, simplemente le di el cuadro, enviaron en la tienda donde lo compré, enviaron las fotografías, las evidencias y ya me contestaron que sí, que aplicaba la garantía y que me iban a dar un nuevo cuadro. Entonces, bien ahí por parte de Trek. ¿Qué es el cuadro de la soldadura? Aquí lo que Trek hizo fue darme un cuadro nuevo y todos los componentes de mi otra Excalibur 9 se volvieron a montar en este cuadro. El cuadro sigue siendo el mismo respecto al modelo anterior, no cambió nada, lo único que sí noté es las letras, el Excalibur ya no trae el número del modelo, solo dice Excalibur, porque antes había Excalibur 7, 8 y 9. Ahorita ya lo maneja nada más con Excalibur y las letras cambiaron un poco el diseño y el cuadro que es gris, mate. De ahí en fuera prácticamente es idéntico al cuadro que traía del modelo 2021. Bueno, y hablando de la garantía, esta es en sus cuadros y es de por vida. Obviamente se anula si el daño fue causado por un mal uso y también se anula si cambia de dueño. Solamente es para el dueño que lo compró por primera vez y eso se hace mediante un registro. Ahí se pone el nombre de la persona que compró, en qué tienda lo compró y ya con eso lo registras en la página web de Trek y ya queda la garantía registrada. Entonces son puntos que debes de tomar en cuenta para ver si te conviene comprar un cuadro nuevo o si prefieres comprar un usado. Si compras un usado prácticamente no vas a tener la garantía de Trek, entonces eso también lo puedes tomar en cuenta a la hora de decidir comprar un cuadro nuevo o un no usado. Espero que esté todo mojado y resbaloso de estos últimos tres días que ha llovido sin parar. Hoy ha sido el día más soleado. Aquí está bien mojado. Una tortuga, alcancé a verla. Mírenla. Hola tortuguita, ¿qué haces aquí? Casi la aplasto. Sonríe. No sé si son esas tortugas que compras en el acuario o si son nativas de aquí. Pero si alguien sabe, dígame, porque no tengo idea. Buena bienvenida después de casi dos meses de no rodar. Aquí estamos estrenando cuadro, probando el stance de parche para la llanta y platicando aquí con la tortuga. Cuadro nuevo, cortesía de Trek. Después de casi dos meses de espera. Y me siento de maravilla. Vamos a darle con todo hoy. La bici, bien, ¿no? Como era de esperarse. Me gustan esas letras. Que como que brillan. Igual las de aquí. Ah, no saben la felicidad de poder rodar otra vez aquí. Ya quitaron la rocota esa. O sea, dejaron más fácil la subida. Ah, y aquí bloquearon. No. Siempre ha estado así. Uy, creo que ahí viene la tormenta. Algo dice que me va a llover. Excelente. Excelente. De hecho, está bastante seco, ¿eh? Pensé que iba a estar mucho más húmedo. Sí, ya me agarró la lluvia aquí. Está bien, porque prefiero mojarme que el sol. Sí, ya me agarró la lluvia aquí. Vamos a seguir. Se soltó la lluvia. Se soltó la lluvia. No. Ya está lloviendo bastante. Ok, voy a empujar el tocino. Ya volvió a salir el sol. Aquí está bien resbaloso. Todo bien con el cuadro. La bici la dejaron bien ajustada. De hecho, quedó mejor. Y bien. Bien con Trek. El cuadro se fisuró. No sé por qué. Lo envié con la garantía de Trek porque los cuadros tienen garantía de por vida. Y lo mandan a revisión. Ahí donde tú compraste la bicicleta. Lo mandan a revisión. Te dan el visto bueno y listo. Si ven que fue algo que no cubre la garantía, pues se lo hacen saber. En mi caso, les digo, se rompió. Se fisuró. Fue así de repente. Después de un año. Un año, ¿qué será? Un año ocho meses de uso. Y así ellos me resolvieron como en una semana. Y ya me dijeron que me llegaba un cuadro nuevo como de 30 a 45 días. Solamente el cuadro. Y los componentes son los mismos de la otra bicicleta que tenía. Los montaron y ya. De todo bien. Sigue siendo el mismo cuadro. Cambiaron unos detallitos ahí como les mencioné. Y bueno, al final creo que es bueno eso. Habla bien de una empresa. Que no me preguntó nada. Simplemente le di el cuadro. Enviaron en la tienda donde lo compré. Enviaron las fotografías, las evidencias. Y ya me contestaron que sí. Que aplicaba la garantía y que me iban a dar un nuevo cuadro. Entonces, viene ahí por parte de Trek. Eso es bueno a considerar al momento que quieres comprar una bicicleta. Y bueno, eso me hace más fiel a la marca. De por sí siempre he tenido confianza en Trek. No sé si fue un defecto. El uso rudo. No sabría decirlo. Pero de una manera u otra ellos respondieron. Así que vamos a seguir disfrutando de las rutas.